Epepe, epepepe Te mete. Te apréanme metete metete donvos Ta, mi, te apameme, pameame... Detormen, torment,amet Otro, rojo, te peado rojo Se moverá pero me arréan нужно Se Town sub戲 De nuevo, de nuevo entra y de nuevo ah Se Hatërra Ya uno ves, ya uno vien O pues Rein짜 para virzar los diarios Broaden sota y joder Exceptible por ciento el problema del problema ahora un mal lo mismo es poderoso cuando aportó al toal dos el caer caer tiene todo con dicho un punto de vista no se lo robó ella no se lo robó api a raven mucha gente Oh ya Con todos, con todos, con todos Arroba, arroba Arroba, arroba Arroba, arroba 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 Estos hueones están mechando con el clan de los Winston Mira, están los magos Estos hueones están mechando Estos hueones están mechando Estos hueones están mechando Estos hueones están mechando Ay, pero Sky lo veo de orco Parece que ese hueón lo va a jalar a la base Si, está cerrado Sky y el Krulat Saca ATP Pero... Solo Sky se ha pasado Si, se ve Si, los demás están ahí dando vueltas Oh, mierda Realmente pez y copa Acá me cayó su huevada Ahí está la Cecilia y acaba de entrar también Pa' que el ureo hueón Oye, el party de ese donde Blank desapareció, no? Acá está, acá está No, están ahí hueón Ellos tienen alianza con unos orcos Torben, Torben Miren, miren, miren dónde están Mira, ahí están, ahí están Si, si, los veo cerrado Biches están en el Discord hueón Para que lo vean más Mira, ahí abajo están acá hueón Por donde estoy yo, acá abajito están toditos Los magos se han hecho una bolita hueón Ya se dieron cuenta, ya están subiendo todos hueón Ya se subieron, vea Ya, en fácil, en un minuto, dos Sale el liso de arriba Sacatón, bien, caleta, Sacatón Puta, hermano, ahí te estoy en peligro de extinción Espérate Entró Kendala Ya, ya, ya Que venga mi parte, entonces Entró al fondo, nos vamos Ah, voy a decir que entre con su Con su robe, mejor Kendala, entra con su Una breve Entró con tu gen No, no sirve jeal Ahorita acá hueón Tenemos a giro ya Suficiente con giro Abra, sebra, 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 sebra Acá nadie me ve, ¿no? Ya estoy Calentito Ya me di torme, ya me di torme A la mierda Party, 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 party Miren, 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 miren Miren, miren, miren Ah, los es torme Tormen, tormen Puta madre, como juegues Tantan, ternándote Tantan, ternándote Todo se va contra amigo Todo hitito el party me topegando Es que eres tela Tormen, tormen, tormen Tormen, tormen, tormen Tormen al centro Cuidado, van a noviar atrás Ala, mietos cabros Ala, hasta acá su cegadora no joda Ni la bomba lagrimógena Se viene con Kobi Se viene con Kobi Bajanos, un party mago Tormen Peje, 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 peje De esta wives No, 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 no Probably no No, no, no No, no Ellos aparecen Causas Todo Uno Fue Él Fue y está conmigo estamos separados los tepedos más ni siguen corriendo porque no se aguanta un toque si, si, si métete, métete roco, roco, todos a uno todos a uno todos a uno, exacto ya, ahora atrás les cae un rollo retrocedan, retrocedan sigue metiéndote, ya, que chucha si, 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 limpia, limpia, limpia ícila, 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 ícila lo que mete, dreine, mete, dreine están todos los magos, los magos roco, 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 los mate roco está mal limpia, limpia método, método, método que no se levanten los magos, nada más ala mierda, como lo vean la onda que sub partie sub partie de nuevo auditory press dormen torment los magos ala mierda, desapareciendo tp snyden un fondo. Bien, 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 se está sacado. Bien, bien, bien. Joder, mojamos. De nuevo. Stormen. No se mueve, no se mueve, no se mueve. No se está moviendo, es que está mechando el PK. Ahí se lo tiene que llevar un arquero, un arquero. Mago, 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 limpia Mago. Amber, Amber. Abajo, piso. De nuevo. Pepe Snyder. Ah, ya no puedo contar todo. Pepe. Pepe Snyder. Está bien, está bien, hay que se mantenga en el centro. Te pego. Te voy a matar, no me falta morir. Tantando de los magos. Stormen, Stormen, Entren. Succe, levanta 10k. Me mataron, me voy. Ojalá me saca. Dame un segundo que me ha regalado, ya. Me he revivid y seguido parado. Necesitamos entrar todos juntos, todos juntos, todos juntos. Sí. La agrupa todos juntos en un solo punto. Y todos metemos así de cabeza Ah, mierda, mataron a todos Te pega, este... Cristel, al toque, te pega, te pega Esmo, espera a ton toques No, estamos nosotros también No me echan, no hay niña Te pega, Ragnar, por favor Te pega, Ragnar, por favor Espérate No, anda vuelta, anda vuelta Hasta que se llevan, ahí Listo No tenemos ni un Archer Ranksner está acá No, no, te pega, me, te pega Qué cabrón, no se lo llevan a la base Ahí están que lo jalan Ahí viene Black, debe jalarlo, weón Black está en el tango, weón ¿Por qué no mete flecha a Poison? Que es un clan Tiene que meter a Poison ¿Está acá? Sí, sí, está ahí, que entra Atravesa Vamos por atrás de la loma, weón Para cagar a los... Te quiero jalar, te quiero Ah, mierda, está apareciendo, weón Carupa, no Vamos por atrás de la loma, weón Para cagar a los... Ahí van, Osurgo, por atrás, weón Pepe Snyder Espérate, espérate Sí, sí, vamos por atrás con Pinchu Sin Stealer, weón No vayamos por adelante Sí, sí Vamos por donde está Ranksner, espérate, espérate Sí, sí, avance Vamos a ver Cuatro magos, weón Vamos a ver Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Y en la casa de la Luna Conecita con parásito Jalame, psicópata, este Viene Dorme, de nuevo No muere, 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 no muere Echame, echame, Morrison, Morrison, todos, Morrison, ya, camaleón, camaleón, ya, dame llenado, dame llenado, 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 todo llenado, bien, ya, 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 cayó su frente, espera, ya cayeron, se lo están llevando, ¿no? Sí, 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 a la base, ¿quién, eh? A la base, se lo están llevando, ¿no? A ver, ya mantégan al trainer, no quiero rata que lo jala de nuevo, mi, la voy a ganarle a los Zincas para que no jodan, bolón. Ya, ya, no metemos en el ron, ya, Amber, 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 no, Amber, ya, Vanecita, Vanecita, chamán, chamán, antes que metan, no, va, levanta y escapa, pux, de costado, de costado, bien, bien, torme de nuevo, torme de nuevo al piso, bien, Ray, may chaman, may chaman, may chaman, may chaman, bien, cayó, piroca, piroca. Una levantada, una levantada, una levantada, rabás, una levantada, rabás, una levantada, rabás. Tormen, tormen, ya, mago, busca mago. Adiós, opportunity. Todos adiós leon. Ya, cayó. Se están haciendo bolas, flappy, flappy. Osita con parásito. Avanza, 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 avanza. Sigó, se luego, seults, ah. Ya, torme, torme, torme al piso, tían, 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 a tían, a tían, a tían, a tían. Tían. Ya cayó tía Ya cayó tía Mátale a Raven Ya cayeron Mira los magos Acá van a noviar Entra, entra, entra Cristal, torneo, torneo Te pego, te pego, te pego, te pego Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego Acá están agarrabas Cuidado, ahí están los magos Ponte invisibles a Keldar ¿Dónde le pegaron a agarrabas, mano? Por ataque Muere este poco de mierda Muere mierda Amber, Amber Amber Adiós Lane Adiós Lane Bájale el brazo Mete Drain Mete Drain No le metan Ay, ay, ay Salta, salta, salta Regresame la meta, saca Bien, bien Estoy con Raven atrás Mete Drain No te vayas, no te vayas Mete Drain Acá Uy, cucho Me quedé sin Me quedé sin Soul, soul, soul Para atrás Están atrás, los magos No había dado En la NVIDIA Están en la NVIDIA Labio, mira Este es, este es Orfa Humana 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 T.P. Snyder, T.P. Snyder Vienes 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 Estamos muy separados Ya que se lo llevan al Isilon Ya que se lo llevan exacto Bolivia, Bolivia, Bolivia Bolivia Cortapatas Está Tepeando Bolivia, Bolivia a su rogui Floppy, Floppy Te le metenle cortapatas ahí al Isilon Para que nos comienes más lento Smoke Bolivia, Bolivia, Bolivia Tepea, me pea ahí Muere, cucho de tu vida Muere mierda Tepea, agarra Tepea, agarra Dime nombre, dime nombre Yo pego todo lo que se mueve Vamos a mi costado Mato los que están equilibrean Raven, Raven Estoy metiendo parásito ahí Torment, 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 Torment Ah, ya, cae Ah, cae Subside Atravesador, este weón cae rápido Está que drenega Cágale, cágale No me TP, todavía No me TP, todavía No me TP, todavía Vamos a sacar pociones Eso fue lo robás, ¿no? Todavía, todavía no me TP, todavía no me TP Tepeame rampa Tepeame, Psicopata ¿Dónde está el Isilon? Acá está en la rampa En la rampa Rampo humano está subiendo Ya, me cae en la rampa Hasta que lo subió más Se lo están llevando, mano Ese arquero de ayer El mismo ataque lo jala Un cagón Sí, Urquilla, Urquilla Humano Entraba para eso Ya, ataque me sigue a Miguel Isilon Acá, ahí sí lo voy a echar Mete drenega, ponte invisible este... Kendal No ataque, no Te pega Te pegas, te pegas, te pegas Te pegas, te pegas Te pegas, te pegas, te pegas Te pegas, te pegas Ya, ¿dónde están? ¿Quiénes, quiénes, quiénes? TP Snyder, si puede TP Snyder Papi, vienes, vienes, vienes Soltamente, sigues tú Vamos por los magos, vamos por los magos Ten cuidado, ya vamos Están ahí adelante Un poco cositas, pa' menos no más, papi Te quedes los limpios Raiven con parásitos A ver si le caen Bien, bien, bien Cae un chico de tormento Vete, Kendal, vete, Kendal Te dismino, vete, vete, vete Chiche, ¿te va a ser Urquilla Humana? Ya está en un... Ah, Humana Va a ser Humana, va a ser Humana Mira, ese arquero Nota, Nota 5 Ya murió Está con parásito De atrás, tenemos que corretear Está bien ahí Raiven con parásito Nah, Urquilla con parásito Tían, 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 parásito Tían, 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 tían parásito Magos, magos Mete otro, magos Mete otro, magos Torme adelante Magos ciegos Magos ciegos Sucsay Lo jalan Están jalando a Lizzie Cuidado, atrás Este huevón de Urquilla No, 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 no No, no, no No, no, no Es de... Quemada Chacatón, mete el ice a Lizzie Yo estoy metendo mis dos Un ice, un ice, un ice, un ice Un ice, un ice, un ice Pa' que comí de lento No podemos caerlo tan rápido Chacatón, TP adelante, TP adelante Al la mierda, TP ahí a la gente Tiene que le meto quemada Veneno, veneno de... Cogerálo Quisar algo, métele Espérate, espérate Quemada, quemada Sí, sí, la quemada básica, ¿no? Está en la rampa, está en la rampa Jane, no te jane, no Ya metan dreine, están solo, weón Jánalo, jánalo Ahí viene, 5-5, 5-5 Jánalo Lo robas luego para hoy, mano Cerro, cerro Yo tengo mercantil de Kalkal Tengo mercantil de Kalkal Tormen, 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 Tormen Tormen, Tormen Fluppy, Fluppy No lo dejen dreinear Meta en dreine, meta en dreine Meta en dreine Ya metimos, ya metimos Dominic, mete dreine Y ábrete, invisible TP store para... para... para dreinear, man Lo pago mal Después, después, después No, no, no Ah... Voy a salir de... Solo caminamos, solo caminamos Ay, coches Marema, los míos Servicios, Roque Me avisa para meter... Lo vi, estaba ahí metido, weón Eso de Kiorra lo jala, aún No Los magos están en el río Los magos están en el río TP Snyder Vamos, homi Vamos al río, vamos al río Al río, al río Ahí están tepeando los magos Ahí están, están quedando en su parte A todos los tíos Lo que lo jala, eso de Kiorra, aún Usted, con Rogue, manténgase ahí, nomás alrededor Matador, matando, weón Ahí están los magos, maten los magos Tienen todo Los magos, aca Los magos, aca Tienen magos, entonces Acá hay otros magos Tienen magos ¿Un otro? Sí, sí Tengo algún partido de magos En la torre Puta madre, estamos limpiando Acá hay igual gente No, porque ahí el perro va a tomar Aca atrás, allá No, porque ahí el perro va a tomar Aca atrás, allá ¿Quién está como un sitio? ¿Qué va a tener? A la delante 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 Tp, agarraba Tp, agarraba Tp, agarraba Oye, estudes Descargense de meterle a Lizzy Lone, meterle todas las cremas Aún los rogues Tp, meten Claro, metan Drain ahí Metan Drain y ustedes Jálenselo, weón Nosotros estamos acá botando Tormen, Tormen, adelante Mechen Vete Dominic, vete Chup-chike Ahí es Tormen, te digo Chup-chike Chup-chike Sí, sí Tp para Drainian T, además A ver Tormen, mira A Titan, A Titan Parásito Dame T but Si te he partido A ver Tita Ahí va Titan Ya ya Parásito Sube, sube, sube Por todos lados Tormen, torment Limpia Bien A ver, está sumado Ahí está sumado Retrocedamos, retrocedamos en línea En línea igual Arriba, arriba sumado Bajen todos Ahí bajan Ahí bajan Ahí bajan. Espera, espera. No, no pases Barrabás. Ahí lo agarramos. Que pasen, que pasen ellos. Tían con parásito. Tían tiene de todo. Tían tiene de todo. Tían tiene de todo. A la mierda. Atorment, atorment. Ah, joder. Espérate, 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 vamos. Mételo en los magos, mételo en los magos, mételo en los magos. Pero, estoy aquí en la base. Que regrupen, regrupen, ¿no? Tepestor, este, Cristel, para trenera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ala, está metido, creo. ¿Está está? Sí, sí, ya lo vi. Me meto, Drainer. Bien, Poppy. Ya, me voy. Chao. Ya vamos, vamos, limpiamos. Acá están los magos. Uy, chucha, me te pega justo ahí. Sí, bueno, solo y solo. Dale, dale. Están en el río, están en el río. Ahí suben. Mira ese satanacito. Te todo arrobas, te todo arrobas, te todo arrobas. Primero, mano, un tope. Uy, cae topside. Pro CC de Ragnar. Ya, succeed. Naudry SSC. Dormen, Dormen, Dormen. Flapy de mierda, mate a Flapy, ahorita lo mato a Flapy. Con chucha. Se usan asesinos, ponen que tan que joder, eh. Ah, la mierda, me tienen cegado. Tepes y copa, Tepes y copa. Tepes y copa. Tepes y copa, Tepes y copa. Bien, 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 miren todos, bien, tontos. ¿Están vivo o están muertos? Se han hecho bolita, hueón, mira, en el río. Ya, pues, está elísimo. Está en el medio, se los están trepando, mano. Está pasando nuestra rampa, pero de frente, de frente. Mago, mago, todos son mago, todos son mago. Seteo a skin. Todos seten. Bolivia, Bolivia, todos Bolivia, todos Bolivia. Seteen un mago, no. Tormen, 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 tormen. Seteo un mago. Bolivia, sigo Bolivia. Se volvieron los magos, Vanecita. Ya, Vanecita, bien, no le dejen que no vea, hueón. Ya los siguientes se ven. Bien. Dormen, dormen. Bien, bien. Tian, 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 bájale la mano a Tian. Murió. Ya, y bajaron todos. Ya, y bajaron todos, bien. Luque, Luque, comparación. Ya te pegan los pollos para que dreneen, ¿no? Ay, ¿por qué me sacaste del party? Invité otro rogue, peguón. Ay, 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 está bien, está bien, está bien, si está ahí en ataque de drenear. O, déjalo, dale, 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 trae a, o ricorra. Está bloqueado, hueón. Está bloqueado, hueón. Acá lo matamos, hueón, me ataquen acá, acá todos ataques. Sí, 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 se muere, si se muere, ataquenlo, ataquenlo ahí. ¿Te pones un pavo, no, 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 ya? Hay que tener en cuenta de eso. Sí, solamente mueven bien la cámara, ¿no? Eh, bien, un segundo. Voy a matar. Crystal, te peo a todos, Chris, te peo a todos y puedes... Sí, es dreneo, hueón. Metan Drainer. Chris, te peo a todos, Anakin también te pealo, pa' que meta drenear. Smog, salta. Pombichu, salta, pombichu, pombichu. Regresen, porque si hay más pegue cae, hueón. Atento, ¿ah? Puta, es que tramitan acá. Vienen, 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 vayan, vayan, vayan. Puta madre, esta... Oye, ¿de mierda se te pean estos huevones, ah? No, 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 no. No, 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 no. No quieren limpiar atrás, por los pobres en la ropa, hueón. Mmm, tenemos que limpiar. Te pegas, na' del. Te pe... No, aquí no, te pego, dame tu cosita. Voy a curarse ese, voy a curarse ese. Quitan ti, tí, 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 tí. Ya me te pezico, pues ya me te pezico. Estaba en el río, eso huevón. No se ve, empe, por lo tío, tiene que estar mirando bien la cámara. Tienen scroll, tienen scroll de resurrección. Por eso no se mueve este pendejo de Bolivia Ni tampoco ¡Satá ustedes! ¡Satá ustedes! ¡Satá ustedes! ¡Satá ustedes! ¡Satá ustedes! ¡Volteate! ¡Dame tus cositas! ¡Todos voltéense! ¡Tabájalo! ¡Abrón! 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 Están todos atrás, Juevon ¡Tormen! ¡Todo debafiado! Ahí está todo ¡Puros ese Tormen, no! ¡Pompis! ¡Por atrás de nuevo! ¡Tenjalo! ¡Van a tirarnos! ¡Suave! ¡Ya voltearon! ¡Voltearon! ¡Tormen! ¡Entra! 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 ¡Tormen! ¡Dame tu cosita! ¡P Village a' Recurs! ¡Tengo Amber! ¡Te curo! ¡Rash внутри! Amber dépare προ ¡Nuque! ¡Cayó Noque! ¡Ahora! ¡Ocitos! ¡Ocitos! ¡Bien! Seguro todos ¡Nuque! ¡Nuque! ¡Noquen de nuevo! ¡Nuque de nuevo! ¡Nuque de nuevo! No lo dejen ¡Que se levante! ¡No dejen que se levante! ¡Van a cada uno! ¿Cuantas son ustedes? ¡Se levantó! ¡S118! ¡Noashing de nuevo! ¡No dejen que se levante! Parásito, tiene parásito Síguelo, síguelo ahí Ese es el weón Ese weón, ahí tenlo loco Tenlo loco ahí weón Si ahí es lo cambian, meten más mele Ahorita ya Ya está todo full ya weón Dale te pierdas para que meta Drain Duren, Duren, no lo saquen ahí No te pierdas Anakin, porque Anakin ya de Dreniva No tiene Colton ahorita Ese cree que no vamos a ir Nuke Ese no, no vamos a ir weón Atento, cuidado viene Por el otro lado weón, ahí viene en su Roe Mita André, mita André Ahí vienen los, ahí vienen los warriors weón Machote con Van a revivir al Nuke pego Sí, sí, ahí nomás que se quede uno lo mata, acá estamos jodiendo Dominic, mete Drain Mete Drain Dominic Mete la Raven, a Raven, a Raven A Raven, a Raven, a Raven Tian, 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 Tian Atrás al Rogue, este, Pompichua Gus, Gus, Gus Gus tiene de todo Están temiéndose los magos por si acaso Si, Río, 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 Río Río, Río Giren, 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 giren No, que no te dice el C-Masivo Viene su roba, viene su roba, viene su roba Te peo a alguien, te peo a alguien, te peo a alguien Traigo a ese M-Masivo Ya, ya cayó su tepe, atrás, atrás El ataque se le jala la Cecilia de nuevo Atravesador, atravesador Le bajo la mano, le bajo la mano Lo tepearon, no? Ah, acá ya están los mierda Ya están los magos al toque, se levantaron Están en el río, ah? Cuidado Torment, 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 torment Torment, 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 torment Entra Pompichu Meten el tren, meten el tren Eso va a entrar Ese como lo jale ese macho Metenle un gai, metenle un gai al Licino Para que no se vayan Toda esta gente es latina, no más Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Roco, roco, con parásito, roco, con parásito Roco, 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 roco El Licino se lo lleva, mano El Licino se lo lleva, vamos por allá, Alfredo Tenemos que matarlo ahí en camino, no más Un da cuenta, Borca, para matar esos sarqueritos Mano, que están jalándolo Es que estos huevones se lo quieren llevar Oh, hay que matarlo en el camino, no más, huevón No se puede, los magos vienen y nos tuman a todos Si, vamos a tumbar Que esto mierda, están que los jalo La gente Eso Hay que tener un rogue, orco Para entrar y matar a esos sarches Están sin buffs y nada, deben estar Los matamos y ya Venga el río, peo Venga el río de nuevo Si, pues que la voy a dejar Bolivia, 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 Bolivia Hay más gente, huevón Mañana hay más gente Gus, Gus, Gus Lo tengo a Gus, ah Ven que de mí Te agarrabaste, te agarrabaste, te agarrabaste Vamos atrás, tengan cuidado Bien, bien A ti atentos Alguien que me dé CC Tormen Llegado, llegado Piroca, piroca Voy a dejar Entra, entra Ragnar, yo te curé Avanzame Vete Dominic, Dominic, vete 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 Izquierda, mira derecha, mira derecha Mira derecha, mira derecha Mira derecha, mira derecha Tomamos los magos Tomamos los magos Tomamos los magos Mata Bolivia, Bolivia tiene parasito Parasito, Bolivia Ya cayeron Cayeron, cayeron Tormente izquierda Ragnar Torment, Torment Torment, Chapa Gus Chapa Gus, que caen más rápido los arqueros Murió, murió No, no, no Chóqueteme Milas atrás del árbol en el contento salimos salimos a mechar déjalo 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 se armó un bronco con causa sí, me muero está bien, no te aburres me grabamos a tu izquierda no hay gente que ya fue un bronco bron latino ahí nos metemos mira el smog hay otro saliste bien ala, están una ola ven a la rampa es el hicieron el hicilo donde está psicopata, el hicilo donde está el hicilo donde está ahí va a estar bien jordido pelear llévatelo pehuevón me están matando no, tormen, tormen tormen, subside bajale la mano adiós leen, adiós leen cambia de target adiós leen se cae bien nuke ahí están atrás nuke, nuke, cuidado ahí están tepeando te lo subieron seguro ese aún los tepea a todos está en la rampa pero llévatelo pehuevón es tu chamba tuya acá hay otro partido de orcos de nuevo si han venido imagino ahí están nomás métanse, métanse, métanse métanse Naudir ahora Naudir cambia, cambia de target Naudir tiene esto ya, murió de ser bien, bien, bien ya, bacán sky me, ya está que joder a la mierda vamos a buscar a y si donde carajo está que rampa andará un road que vaya por el bull y verlo por atrás a donde se lo hagan la betone de repente le han dado la vuelta por donde está ahí barra abajo está acá, está acá está acá en el puente en el puente en el puente en el puente en la meda o puente de raíz de la antigopata atravesador maliciao ahí está están saliendo por el puente espera Dominic no entres no entres Satanancito que le está metiendo a Drain mire puto ahí vienen los magos acá arriba los magos están acá arriba Dormen Dormen Supai Supai tiene todo Supai tiene todo Supai tiene todo mano un correo está que se jala al Isilium ¿La va a hacer o? me imagino que se lo va a tirar al medio adentro ¿No? vamos a ver ven acá mira el snow ya 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 fue ya vamos ya está muy lejos lo agrupa nada más espero que lo jale y de nuevo lo vuelan a jalar pues si son huevos son huevos regresamos se lo están llevando se lo están llevando para camino 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 me eche nomás se lo están llevando para escuchen se lo están llevando para el bow para el bow se lo están llevando es que él lo deja al centro cuidado hay magos Dormen que se lo están llevando si lo están llevando al bow se lo están llevando Este es nuestra rampa, este es nuestra rampa, métele Drey, métele Drey. Voy a meter al gol ya. Están bolitas estos magos, dormen. Ya lo encerraron, ya lo encerró, ya llegó su parte de... ya se cayeron ya. Dominic, vete, 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 Dominic. Y entró su gente de... ya ya murieron, ya murieron. Murieron los magos. Estían con parásito. Dominic, antes que se levante. Antes que te pegue la gente. Te pegue la rama, te pegue la rama. Y hasta llegaste, man. Mate a los magos, mate a los magos, papu, ya murieron. No sé, a ver. Se suma ese, a ver. Flappy, flappy, que de mierda. O sea, un rico, roque, agurriendo por mi mario. O sea, lo hace pa' pk, güey, creo. Si lo lleva ya a los orgos, ahí sí ya sería pendejo, güey. No sé, lo está haciendo pa' pk. Pues está bien, así no te aburres, me están echando ahí. ¿A cuánto vamos? 20k, creo. 9k, güey. Sí, porque los zinkas hacen su huevay y se van. Sí, pero eso es verdad. Es cierto. Es verdad, güey. Porque en las finales, si quieres, ese go se cansa, es puta, y lo jalan a la base y lo tenemos nosotros, ¿eh? Somos mayoría. Tian, con parásito. ¿Estás grabando o no, barrobas? Está grabando, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Naui, el parásito. Lo tengo, el cholo, Tian. Al cabezón, lo tengo, al cabezón, al cabezón, Tian. Es como el avión GM de Rion Life, pero lo grababa. Full R, full R, full R, ya, cayó. Atrevesador se va a decryselar, atrevesador. Atrevesador, ¿de dónde salieron nuevas? Estaban arriba. Ah, joder, nos cagaron a todos. Es un hombre, reconectar, ya tengo un base. Mano, me cagaste, esperaba tu TP, bo. No, pero estaba en el town, me habían matado. La madre, ¿dónde te me hiciste? Ah, acá estás. Madre, machote, concha, tíñiga. Pero venía para repotear, para... ¿Qué estamos echando acá? Ya, eh... ¡Ah, me murieron la puta! ¿Qué fue? De PAP, regrupan el de todo. ¿Cómo es? Uh, tú traes novio, ese hombre. Está roviando, ¿no? Está roviando. Porque tenía que repotear. Tristemente, Pé, psicópata y Dominic. Te veo. Estamos llegando por dos. Muere, chica de mierda. Ay, ay, échame aquí. Este, weón. Sacata de mierda, sacata de mierda. Muérete, puto, muérete, muérete. Uno más, ¡ah! Ahí viene el Isilón, se lo están duriando. Me caché para acá. Mete Drain, mete Drain, mete Drain. Mira, mira, en el smog están los magos. Yo estoy, smog, por favor. Ahí tú lo metes, el smog. Son de huevo, que se te vio uno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, la mierda, se han hecho bolitos estos cabrejos de mierda! ¡Ah, mierda, mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, cae de risa. Está bueno, está bueno. Ya, ha sacatón. Ya. Te pido a barrabas cuando anotas. Acaba, se acaba la maná, güey, las pollas. A Raven, a Raven, ese cabre de mierda. ¡Chiquillazo! Mira, estoy atrás de Raven, ¿verdad? Ya me mataron. Bien, bien. Todo está siendo grabado, gente. A ver, ¿cuál es la ida? Vea. Te pones, Nayel. Una 10K ya tiene, güey. ¿Por qué Nayel está con su cuenta de robio, güey, don Dominico? ¿Por qué, ah? ¡Valdrante, güey! Ah, ya, ya, ya están en tu... contigo, ya, 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 ya. Dame tu cosita. No, no me jales, saca, un ratito. Ya, estás ahí tirado, güey. Sí, ya está unido, ya. Ah, ¿y están los nuevos ya? Cuéntame, güey, don. ¡Hala, mierda, se los comieron! Puto, ahorita está bueno un evento, pero no hay ni un gemme de mierda, güey. Antes era bacán porque acá había CR, güey. Ya ese, güey, que reporté un montón de Nika, ya lo botaron porque los cagó, creo. Pero mantenía activa a la gente, güey, es lo bueno. Sí, está bravado. Ahí la han cagado. Está bien, güey. El otro güey está con COVID, no, puto, y no hace nada. Ya, ahora sí, TP, le meto a cocina. ¿Dónde está ilícita, no? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? En el puente. En el puente, ¿verdad? En el puente, no, no. Me bugué, güey, un toque, me bugué. Y ahí están los magos por atrás. Chapa, 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 Morrison, nomás, limpia, limpia, limpia. Limpia, nomás. Limpia, nomás. Wiston, a Wiston, Wiston, con parásito. Wiston, Wiston. Wiston, 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 bájale la mano, bájale la mano. Claro. Camaleón, camaleón, camaleón. Su mago está acá arriba, en la colina. Sí, sí. Es otra gente. Sí, es otra gente. Pero se nos agarró por atrás. ¿Dónde carajo está el Lissino? ¿Adentro? Está al fondo, en el puente. Se están llevando por carajo. Lo quería matar ahí, nomás. Cicópata, Tep, Cicópata, toque. O sea, el cabrón lo va a querer matar ahí, porque si no, no, no llega a su base. Se van a hacer bolita estos juegones. Mira su jugada, pero ahí. Único que, por el otro lado, anda por el otro lado, loca. El Lissino está atrás de ellos. No, ahí no hay que entrar. ¿Qué necesidad de tener? Cicópata, hay otro, hay otro. No está, no, no está. Miren bien, ¿eh? No está ahí. Atrás de ellos está, o no. Oye, dame tu cosita. Estoy en, estoy en second. Ya que se lo jala, por su Bloodseeker va a salir, weón. Tanea, 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 dame tu cosita. Puede ser, ah, nos están distrayendo porque no veo nada acá. Está por ahí han pasado, weón. Pues no lo veo acá, weón. Creo que se lo han llevado por el otro lado. No, no te peses, Mock. Me voy a... No, no, fíjese. Está montando por acá también, ya. Está para el otro lado, mira, por Arpi. Creo que está, pues ahí viene Gus. Pues no lo veo, ahí se te ha, weón. Sacatón, vete por ahí ahí y no te... Ellos están haciendo pantalla porque no está ahí, weón. Mira, mira, se están corriendo. Ya, 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 lo vi. Está por el otro lado. Barrabás, para el fondo. Lo van a jalar para los... Estos no estaban haciendo pantalla, no, no. Sí, mira, están yendo por acá. Acá, 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 acá. Acá están dos milis. Cúrame, Snyder, cúrame, Snyder. Porque no te va a hacer un tope. Saca tope de per минol. Te levanto, te levanto. Hay Dipl. Sí, pero ya han dado la vuelta. Sí, creo que traiga por acá. ¿Dónde está? Polv Lucha. Ya lo vimos, ya lo vimos. Sigue de frente, sigue de frente. Ahí está la gente tepeando. Sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Jálame, por favor. ¿Vendrán por acá o llevan por otro lado? Porque ya están que... creo que lo vamos a traer en el medio nomás, han cerrado ambos caminos el otro camino quedo libre, acá veo a todos los magos están me echando a cabo aún aj mierda, ese rogué de miércoles mátalo ese poncho, mire este puto de mierda por acá van a hacer el puentecito están distraendo nomás el otro lado, ya acá lo encerramos no, se han despegado acá los magos no, pero ya, nos vieron mal, no se posicionaron de acuerdo se mataron, ah vamos de acá de bienes stormen se va está jugando, no, puta ¿a dónde se lo llevaron ahora? se han ido para... denme, dijo denme, huevón porque estos le están distraendo nomás, no teo no, por acá, se han ido a denme bueno, igual mientras que distraigan no tienen el poder para matarlo no, pero no caen hasta Price si, ya aj mierda meto cosita o nada kender, ¿por dónde están? meto cosita está acá estoy curando a forro, prima déjame ese cartón, por favor déjame suerte joder joder los caen, los caen los caen, los caen oye, se da 3, 2, 1, tiro ya, ya lo encontré, ya sí, vos sí, vos estoy town estoy town, estoy town psicopata a tu costado ya, ya te... Cristel, te pe la saca ton te pe la saca ton ¿Smoke? ¿Se quedó FK? agrédame, smoke agrédame, smoke agrédame, smoke agrédame, smoke te peón a mi, te peón a mi, este... tengo un robo encima, tengo un robo encima raven, tengo raven encima te pe, te pe, te pe, ya estoy party te pe, 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 te pe ah, están encima mío, mano ah, sigo 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 a la mierda mucho no vas a ver con un culo ¿Dónde están? en... en huesos raven harpy, raven harpy no harpy no harpy no harpy no, es el raven nada más raven con los harpy sí, voy corriendo ahí van a querer matar sí, acá lo van a matar corriendo anda primero osos ahí está Ragnar corre Ragnar, corre, corre no sé, no veo nada ahí está, Ulquiorra lo está jalando dice que lo van a jalar de nuevo a la base estaba buscando un escrito Sacre aje mierda este, da este pez y cuando puedas, este... Cristel ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos veo? Smog Soul Bank no te pesa Barrabás, te saco tus scrolls muy bien, ya ha pasado una hora jajaja, está pecado, huevo ya te pego ahora sí, ya te pego te pego a... a legendario Barrabás oye Snyder, le di parte a tu roguecita ya para que meta a Drain y aceptalo sí, sí avísame cuando van a tepear Bolivia, ala mierda son huevos de magos y vienen más magos, weón estoy detrás de todos ellos, weón lo están lureando lo están lureando a la... lo van a llevar a su base, lo están lureando ven para acá conchete, yo me lo voy a llevar a Alicia se cagaran me está siguiendo, huevo puta de raive maricón se levantó mis scrolls todavía todo está siendo grabado, todo está siendo grabado y lo pueden ver por Wish síganme en Wish y ahí va a grabarse está por YouTube también, ¿no? pueden seguirme por... el Xbox está adelante sí, estoy adelante, pero de acá no sé dónde está este... oye, ¿dónde se van, huevo? no está acá, huevo no está acá, huevo lo están llevando a su base, pasando el Raven sí, sí, vas acá sí, sí, yo estoy en el... el mundo, huevo qué cabros está atrás, en el puente mmm de ahí para la izquierda todo ah todo por un ítem a nosotros está lejos, huevón ahí está cerca estoy cortando el escudo, así puedes ¿ya te pego? no, 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 estoy atrás nomás corre, corre, corre cúrate porque te van a querer matar este huevón bueno fácil, ¿no? Bye fácil no le salió ahí viene Easy, lo que viene Easy lo saca de vida completa casi que loco es 더 sano se ve a hacer un mechaca jala, jala para hacer aguante a ver a ver a ver acá te pe atlas, atlas, bot mi chu, dame tu cosita por aquí estoy paseando corre, caer Te pemo Te pemo Venga cerrado la mierda Avanza, avanza, sustible, yo te culo, yo te culo Ya no vieron, ya no vieron Están encerrados creo Tormen, Tormen, Tormen Vamos, salimos, métete con todo Machotex Busca el toque mismo Métete dentro Ya se encerraron ya Se están encerrados, machotex Parase, Kurkursa Me caen, jala me salen, jala, ya me moriré Vieron Kurkursa acá Ah mierda Tormen, 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 Tormen Tormen Escóndete, Cristian, no te metes, no me escóndete Sol, curame el kurkursa Porque estoy acá, que por eso Yo lo sigo Yo lo segué Te pego a mi sin miedo, papu Nunca te has perdido, papi Si me doy Escone, escone, tu policial, ahí está ese roguer Mátro, mátro, mátro Ah, Skye, si me saca con chazo Skye, 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 Skye Murieron sus magos, roco, 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 todo roco Ya, bien, no lo que no viera No tengo nunca, 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 no Bien Cristian, te pego, Dominic Te pego, Dominic Es un país de mierda, muere, carajo Ay, que ya se están llevando a... Bilberi, ya vino Bilberi Ja, 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 está Bilberi, bro Me ha sumado, Incanuke, Incanuke, en donde Sacatón Quiere, quiere luchar a la gente Esperás, esperás Ay, el conchete vieja Ahí está el Cerrano, está como loco Arriba, arriba está Eh... Ahí está Bilberi, Bilberi con parásito Oh, bueno Retrocedan porque se están jalando el... Oh, me quedé sin... Me quedé sin... Me quedé sin babs Sin nada Sacatón, Tepe no se adelante, Sacatón, Tepe no se adelante, Sacatón, Tepe no se adelante A todos Tepe es mag, Tepe es mag, Tepe es mag, Tepe es mag Ya, retrocedan, tepe es mag, tepe es mag Ah, hay un montón ahí No sé que están... Echata Bilberi con parásito Oh, huevón Tormen A sumago, a sumago, ahora sumago, ahora sumago Bolivia, Bolivia Bolivia, matalo, Berroa, Bolivia, Bolivia O, huevón No, eso es algo O, huevón Eh, Sky, Sky Ah, tepeame rápido, tepeame... Tormen Me corto, hermano, estoy... Ahorita ya estoy muerto Bilberi, bájale la mano a Bilberi conchate Ah, Sacatón, puta madre, estás muerto Ya que... Revivelo, revivele, Sacatón Y que me tepe, fast Ah, va, 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 va Espera, espera Es el, tepe, psicopata Me pisaron, mano Dale piedra Me agarras Me agarras Me agarras Me agarras, ya te hago igual Uy, mira, ya tengo 14 camas, Nito Te pela, te pela dominio, también, te pela dominio Yo estaba en el party de Bilberi Puta, yo estoy atrás de Bilberi, yo estoy en mala posición Estaba en el 12, huevón, toditito la gente de Orcos Estoy en mala posición ¿Dónde está Lissi, loco? En nuestro... Están llevándole por 12, de frente nomás De la baja, de abajo Abajo Dale, dale Ahí vienen los magos, están usando este... Te pela, te pela, te pela Ah, está lleno, Lissi, ahí vienen los magos Adelante, Tormen Te pela, psicópata Debería llevar a los magos, cuidado Sigue los, sigue los Levante, te pela, te pela Adelante, bajamos, bajamos Oye, vienen atrás, oye, vienen atrás Este, Snider y Bacos Bajamos, bajamos, bajamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Tp sacó, tp rasta, por favor No, es demasiado, dan Tienes que llevarlo ya a los magos, tiene que llevarlo a la base ya porque ya son más gente han venido Ya ¿Dónde está el Ísilo? Se está pepeando Ese ejero tiene mago, tiene price Puta Me caí también O sea que se muere uno por uno Mando y no termines de pearlo Ya todos juntos gente Va, va, va Va, va, va Es negro, méteme ese semo Espera Ya Supera, lo tengo que supera Supera, compasito De todo Solo de lado De todo, bola, pero Está en bolita De ahí, güey No me quiero ir No nos separemos Ya nos estamos separando de nuevo Nos estamos separando de nuevo ¿Dónde carajos te elísilo, güey? Eh, este... Busca líquido, güey, güey Es que lo busco y no lo encuentro, güey Ah, ya, creo de nada Parece que lo tienen ahí en el centro Escúchame, vete a... Arpi humano Arpi humano Estaba acá llenecito, güey, estaba acá llenecito Van a noviar Van a noviar A la mierda que están Le han levantado al Cholo Bilberi Le han levantado, ¿no? Le han levantado Pasémonos de largo Pasémonos de largo A meter a los magos, ¿no? ¡Ninguna! Pasen, güey, para que no les afecte los magos Que se ponen a paliar y ya no lo vean, güey Ya entramos detrás, güey Ya, espera, espera, espera Están yendo a Harpi, están yendo a Harpi en Lissilon, creo Sí, sí, sí A mí se cae la vuelta Es que me va a dar la vuelta Es que me va a dar la vuelta, me va a dar la vuelta Etono, nos están distrayendo, ¿eh? Anda, anda a TP allá la gente Sí, sí, sí Están cargando la vuelta, mano Está en Harpi, está en Harpi Oh, la Cecilia les está ayudando a loriar, güey Qué peras de ese Matrix Qué triste ese, güey Quién es, quién es Voy jalando, no sé quién es Primero voy a dar la vuelta No me están distrayendo nomás Están ahí bolita Ya, ya está yendo Sacatón Se está dando la vuelta Ahorita nos va a tepear a todos Hay que tenerlo acá para que no corran Te pela, Dominic A toda la gente, a toda la gente Dominic, no lo te pegues, Dominic Está yéndose por acá atrás conmigo Tona, 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 tona Tona, entonces, Dominic Me destruyó, me dejó paradito Se te cura toda la mierda Puta madre Le doy parte a Sacatón y que jale Ya lo voy a hablar a todos Espérate, que nos jale primero a todos nosotros ¿Dónde está? Anda de frente tú, Cristel Anda de frente, anda de frente Yo voy por acá a buscar Espera, hay que esperar que el jale a todos los primeros Y entramos todos juntos ¿Dónde está? Puta madre, es un chuchito Voy buscando, César Alguien me olvidé Dame tu cosita Raiven, sí, o la Raiven, ¿no? No creo, está que no lo veo Ahí están los ojos a la derecha Uy, está en su base, ya, weón Está en su base, casi, eh Ya no le pare volar Ya, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Demuestre, me ponte ahí Puta de la cara Ponte, se mete, weón Sí, bueno, me Está saliendo por su injusticia De su base de ellos Está ahí por atrás No lo quieren meter por atrás de su base, weón Esa es la otra, también Para que no esté por delante, no No siga la misma jugada Está por detrás de su base, puta Ya vienen todos los orcos Ya me vieron, ya Ya me vieron Puede pasar, nomás, weón Por detrás de su base Pero por adelante o por trobo? Por atrás, por atrás Lo van a meter por atrás Por atrás Por atrás lo van a meter Suave Ya toñaron, pues Que ese no es más rápido Le queda, pues Distraen Y ya toñaron Ya, ya le están metiendo, ya ¿Está detrás de la base de orca? Ya entró Ya estaba entrando Está en su puertita Ya de la base Ah, ya Por fin mataron con la Cecilia Ya entró ya Con la Cecilia La han traído No, esa hueva No, la Cecilia La estaba jalando Están me dijeron Eso no Dice Hay un eslo Para que jale a su gente sacra Dice Lo único que te cree es orco ¿Dentro ya? Ya está dentro Bueno, ya se acabó el PK También Esto bueno en la caga Ese huevón De el Kiorga Su gente misma La caga Ahora tienes que entrar Con orcos Con arqueros Y lo cagas Ah, ya está ahí Está en su base Ah, chucha No, y como son como mierda Los van a matar rápido Habla, Smog Te metes Te curo fula Habla Los dos Mira, tiene dos Pris Que te cuena Tres Pris Tres Pris Te van a curar No, acá Me meto y periqueo ¿Qué hago, guau, puta? Los roes Tira su dagal Los guardes Tira su hacha Claro No, ahí es Estrada con arquero No más Arquero Este Y lo cagas Con orcos Y ahora Los peores Que torres Se van a dar La gran vida Que se lo han ganado A todos Pero ellas no lo han ganado Porque están haciendo Pendejeadas Tienes que ponerte En la otra torre Así como Catalina No lo han ganado O sea No lo han ganado Haciendo verso Mira a Catalina Como va Está huevón Y en tu cara Es mon Lo voy a curar Lo voy a curar No, yo tengo que lo mejor El pobre igual que ella No Y en tu cara Es mon Mira viejo No, no le acabas No, pero la idea es que Está ahí a tanque Y todos se meten No Ahí está barraba Vamos, vamos Barraba Vamos, barraba Un atrito Un atrito Un 1% Ya, que, 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 que Te meto critical Te meto critical Ahí está, mira Vamos, barraba Hay que ir atrás Mira la barraba Mira la barraba Cámara, lenta Graba, graba todavía Ya Un HP, weón Vamos, vamos, vamos Te está curando Te está curando No te alejes mucho Concha Te vida 1 de 10 cada Manda Mucho pegan Las torres de acá, weón Ay, que hace Cristiano adelante Weón Ay, que Oye, Sol Te quedes también Viejo ¿Qué fue? Mucho pegan las torres de acá, pego Peo, peate, peate, pego Te queda aquí la arriba porque se muere de nuevo Puta, es que le querré Es que Cristiano lo va a reír ¿Le tocó? Sí, es que le tomé Es que le tomé Está que suertuoso Y nosotros no nos tocan ni mierda Nosotros tampoco Cuando lo matamos no toca ni mierda Ahí tape su hueva que hace Ulquiorra, pego Dice que lo puteo a sacro Pero tu gente, tu gente hace tu hueva, le digo Es el que horror de mierda, weón No, lo que... Un rato está bien, pero ya de ahí ya... Le gusta llevarlo hasta el medio, weón Pero ya estaba en entrada, ya Oye, pues lo teníamos ganando, weón Sí, pero es que ya vino más gente Pongo, no pasaba Entonces los magos Te tapan y todos los llevan por el otro lado Por el agua de stone no hacen pecado Se van ahorita, mira Que vayan a orco mejor esos huevones Mejor mañana en el Isilon Nos pasamos todos a orco, weón Y lo cagamos No, en la mañana no entran ese huevo No, mañana en la noche Y si tenemos cuenta del Ternam De orquito También más rápido Puta, pero tendrías que decirle a todos los clanes humanos Porque no te van a matar No, no te matan algo tanto Ok, weón Te ven loriando, no te matan Te matarán una vez, dos veces Por ahí se va a pasar el maricón de Raven Y te va a empezar No, no matas, weón Si es un solo, no puede Claro Humano, pensar, pasar humano Yo me paso a orco Así con todo mi cuenta Mira el pincho No, pues tienen que ser asesinos Asesinos tiene que pasar Es importante para que maten una arma No, no sé A los arqueros A ese weón de orquíorra Mátalo como loco Pachas Venga el pincho Santa salió No me digas que le va a dar otro Chichichel, no Ya gente Estamos hablando A ver si mañana Nos hacemos más rápido Ya, me preocupa Me preocupes con el castillo mañana Hoy, mañana y castillo, ¿no? Puta, madre, pero Ahí tenemos que Pero has buscado Has conversado con Algún turco Sí Mira, si ahorita nos aliamos Todos, weón Ahorita hemos sido un pincho O sea, que se van la mierda Los incas Pero ahí necesitamos necesariamente Un party magos Necesariamente Sí, eso sí Sin duda Quizá dos, ah No, no Sí, bueno Pero mañana en la mañana van a estar los turcos Porque los turcos 48 tienen un party de magos Podemos conversar, ¿ah? ¿No? Y este... Puta, le ganamos, weón Conversa Claro, no empatamos Hablamos con Temi Que eso no es Vayan con su... Claro, porque Temi tiene alianza Con los turcos 48 Con el party de magos Mira, si acá no me hemos ido dos partidos Mañana creo que imagino Oye, los chimas de los Afterworld ya no entran en español, ¿no? Hace un rato entró Dirijo todo por ilusión Debe estar jugando con Otra Coente Según ¿Cómo te voy a estar haciendo? Vamos a subir ese bandón A la mierda A ver, la gente cree pecado, weón Son todos, ¿no? Voy a comenzar a jalar Mi próxima presa A ver, quién es, quién es Quién es mi presa A ver, a ver, a ver Yo me vendía Sácalo, Pumbichu Sácalo, Pumbichu Sácalo, Pumbichu Están en el cerro también del frente, weón Sí, ahí estamos todos Pero corran, weón Bajamos, bajamos Bajamos y le vamos por izquierda Pero están parados, weón Ahorita se mueren Sácalo de ahí, sácalo de ahí Están parados Sácalo, dame tu cosita Sácalo Igual va a morir Igual va a morir Rancet también, puta madre ¿Cuál está mi botón? Le vas a sacar a... ¿Quién es que dar? Dame tu cosita Y la parte de psicópata Uff, qué rico sueño, carajo Como para conectarse al... Al Isilon de las 6 de la mañana Tío... Pude, pero ha sido un broncón Es Isilon, sí, no hay nadie Porque... Chao, chao, chao Porque no lo podemos matar Porque somos 3, 4 No hay carajo Hay carajo Hay carajo Hay carajo Hay carajo Vamos No, gente No, gente, ya Estamos una buena Simplemente nos vamos a tener Una jateadita Para hacer una foto Ya no, mañana Dicen si lo meten por castigo A ver qué se hace Ya, pues está bien Ya hablamos, gente Cuídense Chao, chao Ya está el agua No hay nada de ventas Arma, arma el party Arma el party Ahí está Kendall Ahí está toda la gente Arma Perfecto, allá Uff, qué rico sueño, carajo Uy Necesitamos una Necesitamos a alguien A dos arqueros No No, pero es being lacra Para que de esas huevadas Son dos veces Si no son los otros O puta Ahí se ve Si no es black Es el otro huevón De Urquero Necesitamos Dos arqueros Necesitamos No Estoy conversando con black Le digo No, bueno Y eso sí Pero o sea No es una jugada O sea La idea es Como dice Que se lo lleven Los humanos Cualquiera No los incas Pero aún Sino que el otro idiota Y el otro Hace su tontería De crezano Que no hay pecado ¿Cómo? Pero lo hace Porque de nuestro lado No hay arqueros Porque por más que No, igual Así lo jales Con arquero Eso honesta Había morcos también No, pero ya los botas Pero como es el único arquero O sea De humanos hay pocos Entonces No hay quien lo jale No hay quien lo regrese Porque como te digo En la mañana Ese hombre también quería jalarlo Pero no podía Porque ese hombre De Justin Pease Y había otro arquero más Ellos también lo regresaban Y con Y no puede Pero si está él solo Pero como no hay nadie Todos somos mili Puta y nos caga Estaba bien el PK Pepe Ya murió ya Sí Sino que O sea La jugada estaba bien Ya estaba ya para llevar Si ya sabes que se vienen con todo Mételo nomás Ya ahorita muere el PK Está bacán Pero mira Si te das cuenta Si te organizas bien En toda la gente humana Le sacan la mierda A los incas En el castillo Si somos hartos Si no que Pero ha estado Ha estado bueno Ha estado bueno Para que Puta Lo único que me da Lo bueno Es que se van a salir Con la suya Chimbas en ese Mételo Aquí level 70 Yuk Mears Ya tengo level 70 A regiliar Hay gente de nuevo Hasta que estoy tentado A sacar la persona De una mano ¿En dónde? Acá En mi barrio Este tiempo Para el Para el palito ¿Qué te piden Para el 7-2 Este Ah no No he sacado palito He sacado mi blizzard Mejor ¿Pero qué te piden? No No he visto Bueno gente Me voy Lo dejo ahí Voy merchant Pero de la teca Anda mira Fue de la teca Fue de la teca Él dice Vamos Vamos a hacer el toque De la La verdad es que nadie Tiene autoludo Ah esa es la mano ¿Para qué hago? Eso sí Ahora y caja ¿Dónde quieren ir? Deme A subir El maguito De De Kendal El PA70 Si quiera Pero al toque Sube Ahí si está Al 2000% La experiencia En CZ El PAX Sí No 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 Gracias.